La Hora a Yajina El señor Víctor Ordóñez Manchevo, cachito corazón, con la bendición de nuestro niño ¡Hola, hola, 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 hola Ica! Y por supuesto, mi tierra querida, mi pueblo, capital de la fe cristiana como es Ayaví, Ayaví sus seis anexos Claro que sí, Chaulisma, Chaquitos, Ocopa, Santa Rosa, Amaje Así es amigos, gracias pues ¡Feliz primer aniversario! El programa radial La Hora a Yajina Con Víctor Ordóñez Manchevo, cachito corazón, y el Vir Belgar Enciso Este sábado veinticinco de marzo Desde las seis de la tarde En el local Santa Rosa de Tambo de la Tinguina Punza Millonaria Y espectacular choque carnavalero Entre las cuatro bandas más carnavaleras Cada banda con sus bellísimas chicas lube Con sus cantantes y guapias horas Directamente desde Lima La banda orquesta Juventud Valladina Los originales De los hermanos Archides Y Arturo Villaca Banda orquesta Arboría selecta De los hermanos Corilla Dirigido por Edwin Corilla Banda orquesta Los señores De Santo Domingo de Capilla Divididos por Pesto Luna Los dulces caramelos de San José de Tambillo De Oscar Calderón Todos a celebrar El grandioso aniversario del programa radial La Hora a Yajina Todos a tumbar la yunza cargadita de regalos La presencia de los patinos Adiós carnavales Baile de amanecida Este sábado veinticinco de marzo Desde las seis de la tarde Todos los caminos conducen Al local Santa Rosa de Tambo Costado de la posta de la tignilla ¡Te esperamos paisita! ¡No venden!